Que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos unos a otros al ver que el gran día se acerca. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Decir hermano que es algo maravilloso uno poder congregarse a la casa de Dios. Amén. Aleluya, no hay un lugar mejor que la casa de Dios. Eso es amén. Y decía el salvista David que un día en la casa de Dios es mejor que vivir fuera de ellas. Y decía yo me alegré con los que me dijeron a la casa de Jehová iremos. Pero eso no es para todo el mundo. Amén. Eso tiene que ser una persona estar bien enamorada y bien aferrada y bien agarrada de Dios, bien emocionada con las cosas de Dios. Amén, amén. Para poder decir yo me alegré porque fue a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Sí, señor. Hay gente que se alegran si usted lo invita a un party familiar, a una fiesta, a ver una película, a ir al mall. Ahí a cualquier lugar se alegran. Pero si usted le dice vamos para la iglesia, ahí se dañó la cosa. Eso es así. Aleluya. Y son cristianos. Gloria al Señor. Pero como yo siempre digo, el camino puede ser largo y puede ser corto. Y el tiempo va a determinar realmente quién es quién y especialmente los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuánto la vamos al Señor? Amén. La lectura que hemos leído esta noche es conocida por los estudiosos de la Biblia. Digo los estudiosos porque hay gente que tienen la Biblia pero según los que muestran, no la leen. Porque un cristiano que lee la Biblia, que estudia la Biblia, es un cristiano que sabe con agilidad buscar la palabra de Dios, el libro donde está, porque la lee, la estudia. Gloria. Y al leerla y estudiarla ya tiene algo en su mente que le va indicando. Amén, amén. Amén. La mente le va diciendo, ese libro está detrás de aquel, está delante de esto. Así es. Rápido. Pero a veces nuestros hechos hablan más que las palabras. Gloria a Dios. A ver, hermano. Amén. Y esta noche yo quisiera compartir esto con ustedes porque esto es a lo que le llaman en la Biblia una amonestación. Gloria a Dios. Es decir, Moisés, estas palabras que Moisés usó aquí para darle al pueblo, fue una amonestación que él le dio para que ellos tuvieran cuidado de no olvidarse de Dios cuando entraran a la tierra prometida. Recuérdense que cuando Moisés le dio esta palabra al pueblo, ellos todavía estaban en el desierto. En el desierto, todavía no habían entrado al lugar, amén, que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, la tierra donde dice la Biblia que fluía leche y miel. En otra palabra, era una tierra de bendición. Amén. Donde nosotros podemos ver que cuando Moisés envió a los espías allá, le dijo que trajeran algo como prueba y trajeron esos racimos de humas como en ninguna parte se daban. Una uva hermosa, bien hermosa, porque era una tierra virgen y una tierra que producía frutos hermosos. Era una tierra que a pesar de que estaba habitada por hombres impíos, pero era una tierra que tenía la bendición de Dios. Amén, hermano. Amén. Y Moisés toma ese momento para traerle esa amonestación y de hecho, de paso, usted en esta vida puede en un momento dado olvidarse de mí. Usted puede olvidarse de sus amigos, usted puede olvidarse incluso hasta de la familia, usted puede olvidarse de un buen jefe de trabajo, usted puede olvidarse de quien usted quiera en esta vida y no hay problemas con eso, pero habrá un problema grande si usted se olvida de Dios. Amén. Porque al final de los días usted va a tener que verse con él cara a cara y el ser humano no tendrá una excusa para decirle a Dios, darle una razón por la cual él se olvidó de él. Por eso nosotros ahora más que nunca debemos aferrarnos porque hay muchas cosas en medio nuestro, hay mucha tecnología, hay mucha sabiduría, mucha ciencia, mucho sectarismo en estos tiempos que si nos descuidamos podemos olvidarnos de Dios, hay muchos programas deleitosos en la televisión, hay trabajos que de hecho pueden hacernos olvidar de Dios. Ustedes dirán, no yo tengo a Dios aquí, pero el problema es que el servicio a Dios tiene que ir de acuerdo a la mente. Es decir, tú dices que tú le sirves a Dios, pero tú no quieres venir a los servicios de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya hay problema. Exacto. Es decir, usted puede decir que usted ama a Dios, pero usted no le está mostrando el amor a Dios. Usted tiene un amor propio suyo donde usted dice que usted ama, pero usted ama a Dios, usted ama a las almas, usted le habla a las almas de Cristo, usted le practica del Señor. Usted le dice que Cristo le ama, que quiere salvarle. Porque si usted no hace eso, si no hacemos eso, entonces ¿dónde está el amor que profesamos para Dios? Así es, sí, Señor. Es decir, el ser humano tiene un concepto equivocado, de una manera de servirle a Dios según ellos, creen que le están sirviendo, pero esto es un compuesto de muchas cosas. Amén, hermano. Pero esta noche, solamente un poquito, yo quiero entrar donde lamentablemente yo he visto aquí en este país, he visto muchas personas conocidas en mi país y otros que fueron conocidos aquí, que oyendo su testimonio, vinieron de sus países siendo cristianos, conocieron a Dios en su tierra y llegaron aquí y empezaron y buscaron una congregación, pero al pasar el tiempo fueron descuidándose porque se envolvieron en actividades, se fueron debilitando, dejando poco a poco, la gente no sabe la importancia que es congregarse. Eso es amén. La gente no sabe la importancia que es congregarse. Porque es algo que hasta que la persona no lo siente en su interior, no lo va a entender. Eso es así. Podrán ser un cristiano de banco, un cristiano de casa, pero para que no entienda lo importante que es congregarse. Amén, amén. No va a poder entender. Cuando un creyente empieza a ir dejando la congregación, no estoy hablando de personas que tienen un compromiso con un trabajo, que tienen un trabajo fijo, que le impide venir al culto. No estoy hablando de ese tipo de gente. Usted tiene que trabajar hasta que Dios le provea un trabajo. Porque yo no le voy a pagar su renta, ni le voy a comprar ropa, ni le voy a dar dinero para que traiga diezmo y ofrenda. Usted tiene que orar para que Dios le dé un trabajo. Amén, pero no suelte ese. Amén, así es. Porque a veces hay gente que no quiere trabajar y dice, yo voy a dejar de trabajo porque me impide llegar a la casa de Dios, pero lo dejan y tampoco vienen. Que ella buscó la justificación para no trabajar. ¿Cuándo le vamos a Dios? Amén. Amén. Ahora, escúchame, hermano. Y al conocer ese tipo de gente, vi que se fueron envolviendo y algunos también empezaron, cogieron trabajos que les tomaba el tiempo de ir al templo. Porque algunos cogieron hasta doble trabajo y empezaron a hacer dinero, pero hubo un problema. Empezaron a olvidarse de Dios. Así es. Ahora, escúchame claro, porque esta palabra esta noche yo quiero que cada uno de nosotros la apreciemos y la llevemos a nuestro corazón. Una cosa es nosotros tener en la memoria, tener en la memoria a Dios. Y otra cosa es que con nuestro acto, con nuestros hechos, entendamos claro de que tenemos a Dios presente. Una de las cosas que Moisés le dice al pueblo aquí es, tengan cuidado de no olvidarse de Jehová. En otras palabras, Moisés le está diciendo, ustedes no tienen problema si ustedes se olvidan de mí. No tienen problema. Pero tengan cuidado de no olvidarse de Jehová a Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que él le ordena hoy. Es decir, Dios le dio al pueblo mandamientos, le dio estatutos, preceptos para que el pueblo lo cumpliera, para que el pueblo se sometiera a ello, para que el pueblo le obedeciera. Y Moisés le dijo, tengan mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, en otras palabras, si ustedes quieren que en la tierra prometida, donde yo lo voy a enviar, donde yo lo voy a entrar, si ustedes quieren que le vaya bien, lo primero que tienen que hacer es tener a Dios en su mente. Amén. Tenerlo presente. Y más que tener una idea de Dios en la mente, Moisés le dice, no se olviden de los mandamientos de él. ¿Cuánto le damos al Señor? Y ahora, le sigue diciendo, Moisés, no suceda que ustedes se olviden y empiecen a comer y a saciarse y empiecen a edificar buenas casas y allí ustedes habiten y las vacas y las ovejas se aumenten, la plata, el oro se multiplica y todo lo que tú tengas se aumente. Yo he visto en estos tiempos, lo he visto, gentes que han prosperado materialmente, que han prosperado, que han alcanzado los bienes y que aparentemente están bajo la bendición de Dios, pero se han olvidado de Dios. Ya no tienen tiempo para congregarse en su iglesia, porque están muy ocupados. Conocí un Señor, una vez, tan ocupado, un Señor mayor con edificios, si mal no lo entiendo, yo conocí uno de los edificios de él en la 111 y tenía creo que dos o tres edificios más grandes en el Westside, pero no tenía tiempo para ir a la iglesia. Y ese día yo lo veo sacando basura con su esposa, lo veo sacando basura y empezamos a hablar. Y empezó a decirme que ese edificio era de él, que él tenía otros edificios. Y le digo, ¿pero qué hace usted sacando basura? ¿Por qué usted no le paga a alguien? Dice, no, la gente son irresponsable, no limpia bien, no tenía tiempo para ir a la iglesia. Antes, cuando no tenía nada más que un trabajo sin una esposa de él, ese hombre no salía de la iglesia, buscaba a Dios. Y de repente empezó a recibir bendiciones. Y empezó a meterse en negocio, y empezó y empezó a comprar propiedades. Y el hombre empezó a tener, vamos a decirlo así, riqueza. Pero lamentablemente, el mal concepto que la gente tiene es lo que lo está llevando a la ruina. Las riquezas más grandes son las espirituales. Y mucha gente hoy en día está cambiando la riqueza verdadera por una riqueza ficticia. Usted dirá, pastor, usted habla así porque usted no tiene nada. Pues prefiero no tener nada y seguir todas las riquezas que tengo. Porque siento que soy un hombre rico. Soy un hombre millonario. Porque tengo la riqueza más grande. El que tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. No le hace falta nada. No pienso en riquezas materiales porque no le hace falta. El que tiene a Cristo en el corazón, cuando necesita algo material, ora a Dios para que Dios se lo ponga en el camino. Amén, aleluya. Contra lo amo Dios. Gloria a Dios. Y este hombre vivió en una desesperación. No iba a la iglesia. No tenía tiempo para ir a la iglesia. Me dijo caí un día enfermo en el hospital. Duré 15 días y ningún hermano de la iglesia fue a visitarme. Y yo le dije esto. Y usted, cuando se enferma un hermano de la iglesia, ¿usted va a visitarlo? ¿Usted saca tiempo para ir a visitar un hermano de la iglesia? No es que yo no tengo tiempo. Le digo, mire, Señor, le digo, el tiempo en las cosas de Dios hay que sacarlo. Si estas bendiciones materiales que usted tiene, fue Dios que se las dio, entonces, aprovechala. Aprovechala. Vete a congregante. Vete a la iglesia. Vuelve de nuevo a la iglesia. Este no tengo tiempo. La vida se nos puede ir como el agua entre las manos. Eso es así. Eso es así. Quince días después supe que le había dado un ataque al corazón y murió el pobre hombre. Wow. Bendito Dios. Y todo lo que tenía, ¿para quién creerlo? Tanto luchar, tanto afanarse por conseguir riqueza. Yo no estoy aquí en esta noche diciéndole que usted no debe luchar para conseguir. Claro. Hasta donde usted pueda luchar para conseguir. Amén. Luche. Amén. Para tener lo que quiere. Sí, sí. Pero no cambie las cosas materiales por Dios. Amén. Gloria a Dios. No lo cambie. Que ese ha sido el error de mucha gente. Personas que han sido prosperadas y se han olvidado de Dios. Entonces, por eso es que hoy en día se habla de una falsa prosperidad. Porque hoy en día las personas andan, aleluya, buscando profecías, buscando profecías materiales que le profeticen prosperidad cuando la verdadera prosperidad primero es la del alma. ¿Qué hace usted que prospere material si su alma está pobre, está vacía? Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene, aleluya, yo me recuerdo, ya se lo dije una vez y se lo voy a decir otra vez, aleluya, para que, para como recuerdo, aleluya, de mi jefe, que era un hombre que en esos tiempos la prosperidad y el dinero le entraba a ese hombre por montones. Ese hombre, ese hombre era un montón de dinero lo que colectaba. Cinco negocios produciéndole dinero donde fácilmente, aleluya, en una semana él podía decir que 100 mil pesos se le quedarían en su bolsillo. 80 mil. ¿Quién sabe si más? Limpio. No tenía paz en su corazón. Bendito Dios. No tenía nada. Estaba vacío. Porque la riqueza y el dinero no llenan el vacío que solamente Dios lo lleva. Eso es, amén. Aleluya. Y lo que Moisés estaba diciendo a este pueblo es, tengan mucho cuidado con olvidarse de Jehová cuando ustedes se han prosperado. Por eso, esta palabra que el Espíritu Santo permitió que se escribieran, es para que nosotros lo tengamos presente. Amén. Amén. Usted tiene un trabajo y usted puede conseguir dinero, usted puede tener una cuenta, usted puede conseguir un negocio, usted puede comprar casa, usted puede hacer lo que quiera. Pero nunca le quita el lugar que le corresponde a Dios. Aleluya, amén, amén, gloria a Dios. Nunca. Porque le vas a ir mal. Eso es así. ¿De qué le va a ir al hombre, dijo Jesús, si se gana el mundo entero y pierde su alma? Pierde su alma, amén. Y me recuerdo como este hombre vivía vacío. Gloria a Dios. Y yo lo vi varias veces a un médico bajar a la oficina abajo de donde yo trabajaba a chequearlo. Y andaba desesperado, con una agonía porque el vacío era demasiado grande. Porque el dinero no da felicidad. Eso es así. Con el dinero usted puede comprar muchas cosas y nadie me puede decir que no. Pero esas cosas usted las compra y seguirá con el mismo vacío. Así es. Porque ese vacío solo lo llena Dios. Amén, gloria a Dios. Y lo que Moisés dijo al pueblo de ustedes, pueden conseguir que las vacas, su producción de la tierra le produzca. Que ustedes tengan de todo. Pero si ustedes se olvidan de Dios, le vas a ir mal. No hay alguien en esta tierra que pueda decir que le ha ido bien olvidándose de Dios. Y sabes que a mí me da dolor. Yo tengo personas en mi corazón específico que oro por ellos. Yo oro por la iglesia, por todo el mundo. Pero hay gente que no están en la iglesia, no son de la iglesia. En un momento dado estaban en la iglesia. Y yo lo llevo en mi corazón, en mis oraciones privadas. Porque son personas que el material lo desligó de Dios. Pero tienen un concepto de cristiandad muy vestido en la mente. Así es. Pero se olvidaron de Dios. Eso es así. Usted puede mentar a Dios seis mil veces en el día. Sí, señor. Usted puede hablar de Cristo seis mil veces en el día, pero si sus santos no están de acuerdo a lo que dice la Biblia, usted está mal. Aleluya. Usted está mal. Si usted es un cristiano de la casa, aunque usted diga, no yo doy testimonio, yo no ando en la calle haciendo cosas malas, yo no adultero, yo no fórmico, yo no robo, yo no miento, yo no engaño. Usted lleva un evangelio de obra suyo. Exacto. Ya usted considera que usted no haciendo eso, usted va a ser salvo. Así es. Es un evangelio de obra. Pero usted se ha olvidado, aleluya, que la alegría que produce en el corazón de Dios, cuando hay un pueblo que lo ama, y ese pueblo junto dice, vamos a reunirnos para nosotros alabar al todo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a reunirnos para darle gloria al todo poderoso. ¿Saben las personas que hay ahora mismo, pegadas a la televisión, que debieran estar en la iglesia, que están viendo hasta novelas? Porque hoy se han levantado cuantas novelas por ahí, bíblicas ahora, que si Moisés, que si Josué, que si José, todas esas cuestiones de la Biblia, pero son novelas. Y hay un montón de cristianos, aleluya, ¡ay, qué bendición! Y no van a la iglesia por estar viendo a esas sinvergüenzadas. Cambiándole el culto a Dios, para estar viendo supuestamente la historia de la Biblia. Aunque usted esté viendo la historia de Jesucristo, y hay culto en su iglesia para adorar a Dios, usted tiene que olvidarse de esa historia y venir a darle el culto en vivo a Jesucristo. Gracias, amén, aleluya. Que la ve en nuestro día, la ve en otro día. Exacto, adiós. Pero hoy yo tengo que estar en las casas de Dios. Por eso hay mucha gente que dentro de la iglesia no se dan cuenta que hay muchas cosas que le van para atrás. Cuando yo veo la vida, veas que hay algo que me está dando para atrás, pienso escudriñarme a ver qué está pasando. Gloria a Dios. Y hay gente que ven que su casa se le derriba, se le cae encima. A que los hijos dan, aleluya, se le hunden, que a la hija se le hunde, que el vecino está cada día peor con ellos. Y no hacen nada, no se dan cuenta. Y le siguen sirviendo a Dios con la misma pobreza. Gloria a Dios. Y por eso Dios no interfiere en sus asuntos. Porque Dios no es un Dios, es un segundo plano. Amén, gloria a Dios. Como yo un día le dije a alguien, ¿por qué no llegué a la iglesia? Hoy no puedo porque tengo que resolver un problema. O sea que solamente tú vas a la iglesia cuando no tienes problema. Dios me dio el segundo plano. Eso es así. Voy a venir a la iglesia. Oh, y otro, que me lo han dicho a mí, que le pregunto, no es que me llamo, es que le pregunto. Va para el que dice, no, yo no voy hoy porque yo estoy muy cansado. Hay alguno aquí. Hay alguno que están aquí. Yo no voy porque hoy estoy muy cansado. O sea, que solamente tú quieres venir a la iglesia cuando estás descansado. Pero yo entiendo que hay un día que uno dice, no, no, yo estoy. Claro. Hoy me quedo, eso no importa. Pero el problema es la costumbre que hacemos. La costumbre, así es, así mismo. Y entonces el diablo, ¿qué hace? Nos mete un día agitado, para cansarnos, para que nos quedemos. Eso es así. Yo le dije a alguien los otros días, aquí, como yo no voy a meter el nombre y esa persona sabe que es ella, le dije, mira, vamos a asegurarnos porque yo no creo que el Dios mío es el Dios tuyo. El Evangelio tuyo no es el Evangelio mío. Ay, Jehová. Le dije a alguien, ¿qué sabe? Pero eso está entre nosotros, between. Y acá. La persona sabe. ¿Por qué le dije eso? Porque es que yo no creo que si le vamos a servir a Dios, debemos servirle con esa, con esa manera tan pobre, tan ridícula. Amén. A Dios, se nos ha enseñado por la Biblia, que se le da lo mejor. Amén. La excelencia es para Él. Amén. Es como cuando usted viene a cantar acá al frente. No venga aquí a cantar. Ven, mami. Señor, Jesús. No venga a cantar así aquí. Quédese ayer en el banco. Diga que usted lo quiere. Ponga otro. Dios, hasta ven aquí. Renueve. Aleluya. Amén. Señor Jesús. Venga con ánimo. Amén. Porque usted está, usted, en ese momento, usted está haciendo una petición. Amén. Amén. Usted le está pidiendo a Dios que usted necesita una renovación. Eso es así. Pero ven aquí de Mogollao, ahí como, como si usted no está interesado a Dios, no le gustan las cosas a media, a Dios no le gustan los platos fríos, alabándose a Dios. Yo soy una gente que si la comida está fría, yo me la como fría. Yo también. Yo me la como fría. Yo no tengo problemas calientes, tibias, frías, yo no la como como sea. Yo también. Créame. Pero a Dios no se le puede dar comida, tibia, ni fría, porque no la coge. Eso es así. A Dios hay que le hacerla caliente. Caliente. Aleluya. Que significa la excelencia, lo mejor. ¿Ah? ¿Cuánto la vamos a Dios? Amén. Entonces, hasta que no aprendamos nosotros a darle lo mejor a Dios y dejarle darle sobra. No es Satanás, porque la gente a veces es Satanás que me está quitando la bendición. El diablo no puede quitarme bendición ni a mí. Sí, señor. Así es. No me la puede quitar. Yo se la entrego. Eso es así. Sí, señor. Yo se la entrego. Gloria a Dios. ¿Qué? Jesús. Palabra. Amén. Gloria a Dios. Hay alguien que se me está durmiendo, pero despierta. Poderoso Dios. Nosotros se la entregamos. Eso es así. Porque no es verdad que algo que Dios te dio a ti, el diablo va a decir nada, eso no es de él. Déjalo para acá. El diablo no puede hacer eso. Sí. Si usted tiene una bendición que Dios se la dio, el único que puede hacer que esa bendición se pierda es usted mismo. Sí, señor. Si estamos pasando ciertas necesidades, que a veces nos preguntamos por qué, pero no hacemos examen de nuestro servicio a Dios como es, porque a veces creemos que porque nos llamamos hijos, tenemos el derecho, porque muchos de eso enseñan que usted tiene derecho a ir a exigir a Dios y decir, usted es mi padre y yo soy su hijo y usted tiene responsabilidad, obligaciones conmigo y yo tengo una necesidad ahora y usted tiene que cumplirme. Bueno. Porque usted es mi padre. Pero qué potaje. Nadie, absolutamente nadie puede ir donde Dios con arrogancia. Sí, señor. Aleluya. Disintiéndose que tiene privilegio. Ajá, sí. Por eso Dios nos manda a escudriñarnos hasta antes de entrar a su presencia, tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Cuánto adoramos a Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien aquí le alaba? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente aún en los bancos que se han olvidado de Dios, pero lo tienen en la mente, pero no en los hechos? Así es también. Si usted le dice, el hombre, el esposo, le dice a la esposa, te amo y le doy un abrazo. Un te amo, se lo puede decir cualquiera. Pero son nuestros actos. Eso es así. Que van a decir hasta dónde amamos a esa persona. Eso es así, sí, señor. Y es lo que Dios exige de nosotros. Amén, amén. ¿Cuánto adoramos a Dios? Gloria a Dios. Es lo que Dios exige. Los actos nuestros. Entonces Dios nos exige a nosotros. Hoy Dios nos está diciendo a nosotros. Tengan cuidado, cada uno de ustedes, incluyéndome a mí primero, a mí. Tengan cuidado, cada uno de ustedes, con olvidarse de mí. Gloria a Dios. Porque si ustedes se olvidan de mis palabras, eso es lo que quiere decir aquí. Si ustedes se olvidan de mis palabras, le vas a ir mal al final. Porque tendrán que verse cara a cara conmigo y me tendrán que dar cuenta a mí. Eso es lo que Dios nos dice. Pero ¿cómo puedo yo dejar de tener un concepto equivocado? Empezando a examinar tu vida y a empezar a aceptar. Porque la gente con la conciencia la cauteriza. Y empezar a aceptar de que no es correcto el culto como tú se lo estás dando a Dios. Eso es así. De que no es correcto el servicio como se lo estás dando al Señor. Y reconocer. Moisés dice al pueblo, ustedes van a prosperar. Y todo les va a crecer. Ustedes van a tener bendiciones. Pero tengan cuidado de que su corazón no se enorgullezca. Y que olvide de Jehová tu Dios. Dios que te sacó de tierra, de Egipto, de casa, de servidumbre. Óyame. Yo me puse a analizar las comparancias que existen entre la obra que Dios hizo con el pueblo de Israel y la obra que hizo con nosotros. Dios les recuerda a ellos. Cuidadito con enorgullecerse, con la prosperidad, con lo que ustedes alcancen. Porque no se olviden que el que los sacó de la tierra de Egipto fui yo. El que los sacó de casa de servidumbre fui yo. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Que cuidadito el que esté aquí. Cuidadito el que esté aquí. Que se vaya a olvidar que el que los sacó a ustedes del mundo fue Él. Amén. Jesús no está aquí sirviéndole hoy. Fue porque Él los sacó. Amén. Fue porque Él los trajo. Sí, Señor. Aquí muchos estaban bien atados a donde estaban. Amén. Y lo que se ha ocurrido de Dios entendió, el que sacó de Egipto. No, aleluya, gracias, Señor. Allí tú quedó un faraón que era el diablo. Gracias. Que te tenía en casa de servidumbre. Aleluya. En una casa de servidumbre quiere decir que te tenías preso. Amén, sí, Señor. Tú eras un esclavo donde tú estabas. Pero el Dios del cielo te sacó de allá. Gracias. Y te trajo tu libertad aquí. Aleluya. Para que tú desfirmes el corazón. Gloria a Dios. Nunca que te orgullezca y te creas que ahora eres alguien. Aquí no somos ninguno nada. Aquí el grande es Jehová. Amén. Aquí el importante es Jehová. Amén. Aquí el poderoso es Jehová. Todos es un hombre. Gloria a Dios. Mi alma al lado del Dios del cielo. Gloria a Dios. Fui yo que lo saqué. Como yo veo tanta gente arrogante que anda hoy con su ministerio. Qué lindo. Cuántos jóvenes andan predicando el evangelio hoy. Cuánta gente. Pero cuántos arrogantes andan en el medio. Gracias. Dios mío, da pena. Sí, Señor. Y la gente sabiendo que el orgullo es algo que Dios aborrece. Así es. Aún así siguen con esa arrogancia. Y alma alaba al Dios del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Y mire lo que le dice el Señor a ellos. Recordándole. No se olviden. Que yo fui que lo hice caminar por un desierto grande y espantoso. Lleno de serpientes ardientes. De escorpiones. Y aparte de eso, la sed que ustedes tenían en el desierto. Porque ustedes saben, le dice a Moisés, que allí no había agua. Aleluya. Recuérdense que él le sacó agua de la roca del Pedernal. Mire, hermano. Es bueno recordar todas estas cosas. Porque estas cosas se repiten en nosotros. ¿Quién nos ha hecho pasar? Nosotros venimos de ese mundo. Donde los serpientes y escorpiones. Israel literalmente. Literalmente. Es en el orden natural. Israel. Más de dos millones de personas. Venían caminando en ese desierto. Que estaba lleno de escorpiones. De alacranes. De serpientes. Óyame bien. Literalmente. Y esos animales no perdonan a nadie. Sin embargo, Dios lo pasó a todos ellos por encima de ellos. Y ninguno lo mordía. Gloria a Dios. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Ninguno lo mordía. Y aparte de eso, Moisés recuerda. Y le dice, ustedes saben que en el desierto no había agua. Y ustedes no trajeron agua de Egipto. Ustedes no sacaron cantiflora. Ni galones para llenarlo de agua. Ustedes venían sin nada. Y en el desierto no había agua. Y Jehová sacó agua de la peña y le dio a beber. Te voy a traducir ahora en el nombre del Señor. Del mundo donde nosotros venimos. Ellos caminaron en el desierto.